La semana pasada, Galilea Montijo, estrella del programa Hoy, se volvió sujeto de conversación en el mundo de la farándula luego de que se diera a conocer que su exesposo, Fernando Reina, tuvo a su cuarto hijo a unas cuantas semanas de que se anunciara su separación. Al parecer, varios medios de comunicación revelaron que el político y empresario está esperando un nuevo bebé con una mujer mucho más joven que él. Para acabar con los rumores, Galilea Montijo dio una entrevista a varios medios de la farándula para expresar su opinión sobre el asunto. Es importante destacar que su divorcio fue anunciado solo hace unas semanas, por lo que comenzaron a circular rumores en su contra. En la entrevista, Galilea Montijo, una de las conductoras más reconocidas de México, quien por primera vez comentó sobre la posibilidad de que su ahora exesposo, Fernando Reina, tuviera próximamente un nuevo hijo, aseguró que no era la persona más indicada para comentar sobre la vida privada de los demás. Asimismo, admitió que su pareja, Fernando Reina, es soltero y tiene una excelente relación con sus hijos. Al mismo tiempo, afirmó que no se sabe si realmente Fernando Reina es el padre de una bebé. Sin embargo, lo que se sabe es que la noticia es falsa. Expresó que tiene una buena comunicación con el progenitor de su hijo. Lo único que sé es que no es cierto. Pero no soy quien para juzgar a los demás. Todos los días hablamos. Finalmente, Galilea Montijo, de 49 años, declaró que la ruptura de su matrimonio con Fernando Reina no fue motivada por la existencia de un tercero en discordia, explicando que todo fue una decisión voluntaria de los dos. No hubo un tercero en discordia, fue una decisión de adultos y que me llamen para la ceremonia del bautismo. Fue hace unas semanas que, a través de su cuenta de redes sociales, la estrella de Televisa hizo público un comunicado en el que anunció su divorcio de Fernando Reina, con quien contrajo matrimonio por más de 10 años. Durante este periodo, la hora expareja dio a luz a su único hijo, Mateo. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las declaraciones de Galilea Montijo. Te leemos en los comentarios.